Después de haberse aportado las pruebas suficientes ante la Fiscalía General de la Nación, en una operación conjunta entre el Cuerpo Técnico de Investigaciones del CTI y el Ejército Colombiano, capturaron a 14 integrantes de la banda del Cucho Manuel. Según el director de la Fiscalía, el modo operandi de esta banda era la de identificar y ubicar fincas de ganado, para posteriormente hurtarlos, para luego pedirles a sus propietarios gruesas sumas de dinero para su devolución.